¿Qué tal manejas tu energía? Pon tu estómago en blanco y concéntrala en los dientes. Ahora pégale una mordida al nuevo KG de Marinela. Prueba el voltaje de su auténtica cajeta, suave pan y cubierta sabor chocolate, que prenden tu energía, la activan y te carga. KG Marinela. KG voltaje delicioso.